De acuerdo chicos, un nuevo episodio de Dark Souls. Lo último que hemos hecho ha sido destrozar a Nito. Y bueno, aquí hay una armadura. Por allí cerca. No recuerdo mal, había una armadura de paradigma o no sé qué historia antes de warpearnos. Y bueno, ya hemos conseguido todas y cada uno de los jefes para entrar a la zona final del juego. Pero antes de... Aquí está. Aquí está la armadura de paradigma, muy buena por cierto. Y como ya os digo, ya podemos entrar a la fase final del juego. Pero antes de entrar a la fase final del juego, vamos a entrar a un par de zonas. Así vamos a terminar un par de cosas que tenía que hacer. Ya para que sepáis sobre esas dos zonas. Vamos a warpearnos. Y lo que vamos a hacer primero, va a ser conseguir el anillo que os dije. No sé si se recordáis bien que os dije de conseguir el anillo ninja. Vamos a conseguirlo, que ya gracias al comentario me refrescaste la memoria y ya sé cómo hacerlo perfecto para conseguir ese anillo. Así que vamos a ir a por él antes de meternos en otra zona. Vale. Lo que sí vamos a hacer es cambiarnos el casco porque esto ya no me sirve nada. De acuerdo chicos, ya estoy aquí de nuevo. Veréis que habré hecho algo raro o por ahí. Porque he intentado ir dentro del mundo pintado de Ariamis. Pero por lo visto me falta algo y que no recuerdo bien que era. Supuestamente es una muñeca que me hace falta y que estaba en el principio del juego. Por lo que voy a volver y ya elimino a otro jefe que hay justo en el mismo principio del juego. Que... Tendría que tirar por aquí. Este tío en el tren no estaba. Bueno, por lo visto antes de este tío no estaba. Pero bueno, están pasando aquí cosas extrañas que no doy para abasto. En fin, no da igual. El caso es que he intentado entrar dentro del mundo pintado de Ariamis. Pero... No me ha dejado. Que es lo que quería hacer. Vaya hombre. Así que bueno, ya de paso. El enemigo es enemigo. Ya os digo que podría pasarme ahora mismo el juego. Venga. O sea, ya tengo todos los objetos que me hacen falta para terminar o completar el juego. Y... Lo primero que vamos a hacer es... Antes de completar el juego terminar un par de cositas, ¿no? O sea, dejarlo más completito el juego, ¿no? Porque yo sé que mucha gente... Lo he despedido. Eso, ¿qué cojones es? Supongo que habrá algo por ahí. Si antes de terminar la guía, pues bueno, terminamos viendo algunas cositas. Bueno, para volver al principio del juego, la mazmorra esa rara, que nos hacen la putada, nos tenemos que meter en estos huevos. Es fácil, simplemente. Tenemos que estar junto a los huevos y esperar un rato. Como pasaba con lo de Nito. Esperar un rato grande. Hasta que el señor cuervo se dé por aludido y me lleve. Luego, no es más fácil. De acuerdo, hace unos capítulos atrás Recogí una llave Que era para este lugar Y vamos a abrir una puerta ¿Qué pasa? ¿Que le habéis dado Por la cago a estos zombies o qué? Madre Vale, aquí hay que tener cuidado Y antes de meterme Hacer lo mismo que yo No había entrado nunca aquí otra vez No tires por medio justo Porque si no os caeréis Y ahora mismo eso no me interesa Porque si me caigo y muero Al menos Tener esta fogata ya encendida Y bueno Eso que me quito, ¿no? Tener que volver a subir la cuesta esa Bueno Nos tiramos por aquí Se romperá el suelo En la orden de ya Y tendríamos a otro bicho el mismo No es muy difícil Que si no tendrían en el puesto Los chikatán Los chikatán era hace poquito Vale, ya me dejan cerrado Vale, ya me dejan cerrado Y así que ya no puedo hacer nada La cama se está volviendo loquísima, tío Un toquecillo y muerto No ha sido muy difícil Este monstruo es súper sencillo la verdad No hay que hacer nada Pero me da humanidad Y un titán es un accesorio Bueno, es un material Pero eso no es lo que yo estoy buscando La verdad Bueno, pues otro enemigo Jefe Eliminado Lo que sí que sí que había Aquí Por aquí Era una puerta Que ya os digo Que estaba cerrada Y supuestamente aquí Ahí, mira Fijaros Ahí está Vamos El escudo ese es buenísimo Es el que llevaba en el otro lado Voy a ponérmelo ¿Dónde estás? Aquí Vale, pues perfecto Vamos a ver si es este objeto el que busco Esta es Mira, aquí está Peculiar Doll Esta es lo que necesitamos para dentro Entrar dentro del mundo Pintado de Ariamis Por lo menos eso es lo que yo recuerdo Como tengo la llave Y no me acuerdo bien Vamos a intentar Intentar abrir casi toda la puerta Que tengo por aquí Creo que estaba acá arriba Hacia la derecha Perdonad si me ve un poquito Empanaete La cosa es que llevo como Tres semanas Sin tocar el juego Así A bote pronto Como digo Llevo tres semanas Sin tocarlo Y Una de las razones Es porque Bueno No Mi hermano Se ha pillado el FIFA Compartimos cuarto Y no puedo estar No hace falta que diga nada Y el tío este Está muerto Bueno Y el tío da igual Ala, pues muerto Ahora sí que está más muerto Miradazo oscuro Que también es bastante bueno No ¿Qué hace eso? Uff O sea ¿Recordáis el tío que me dio los frescos de esto? Que se murió Pues No le lucho contra él No me voy a matar Zombi Facilonguis Valente Esta es la zona de arriba Que utilizamos para Eliminar al coleguita ese primero Para que más o menos Situéis donde estamos Y esta es la puerta que os digo Un patadón y fuera Y aquí utilizo la llave Que no me acuerdo en qué capítulo era Donde lo utilicé Para coger un objetillo Que está aquí Eso es Roasted Iron No entiendo bien Qué quiere decirme esto Si corro más Si cuando estoy cansado Anda igual Vamos a descubrirlo No sé para qué sirve este anillo Pero bueno Me lo dejo puesto Ya me diréis por los comentarios Para qué sirve Porque es que no No tengo mucha idea de qué Bueno Pues ya hemos conseguido ese Objeto Esa muñeca ¿Puedo subir el nivel? Pues sí Qué bien A subirle La destreza Venga va Y nos vamos a ir Hacia Anor London Esta vez sí Warp Anor London Y esta vez sí Que debería dejarme entrar dentro de El mundo pintado de Ariamis Sin ningún tipo de problema Vamos a activar la fogatilla esta Y así sí que ya estaré Voy a ponerme la Para de Grey Que es muy buena Además que me gusta mucho Me estoy cociendo No sé por qué Porque La verdad es que Últimamente hace bastante fresquete Por aquí Incluso ha llovido bastante Pero hoy Madre mía Tío El calor que está haciendo En serio Me estoy cociendo Vale El mundo pintado de Ariami Está aquí dentro De este lugar No sé si recordáis Donde rompimos Una especie de De lámpara Una lámpara gigante Que bueno Que tenías que pasar Por unos Un pasillo súper estrecho Un pasillo súper estrecho Por el Por el techo Donde había una coleguilla Y donde hay un pedazo Pedazo de estatua Y una pedazo También de cuadro Ahora lo veréis De acuerdo Ya estamos aquí Vamos a eliminar a este Aquí no hace falta eliminarlo a todos Sinceramente Aquí con que pase Poquito a poco Y el tío este Venga rápido Vale La verdad Es que no tengo ganas De Fijaros en la cantidad De tíos De esos blancos Que haya Como para ponerme A pegarme con todo Uno menos Y ahora vendrá este Está todo calculado Perfecto Ahora en teoría Este pedazo de cuadro Que tenemos aquí Debería Debería Hacerme entrar Bueno chicos Ya estamos dentro de mi El mundo pinta Ariamis Pinted World Ariami Yo lo tengo en inglés Soy más molón Aunque Yo me compré el juego Si os preguntáis Por qué Cojones Tengo el juego en inglés En vez de tenerlo en español Vale Es fácil de explicar Yo este juego Me lo compré De importación Vale Normalmente Los juegos Importados Si el juego No viene Localizado en castellano Es decir Si no viene traducido Con voz en español Normalmente Si viene El juego Con texto en español Pues Normalmente viene O sea Quiere decir que Que eso Que si el juego Normalmente Si te compras Por ejemplo Resident Evil De importación Viene con los textos en español Porque el juego Íntegramente Se vende En todos los sitios iguales Simplemente Lo único que cambia Son los textos Ya está Pues yo creía Confiaba De que eso iba a ser igual Con este juego Daxal Pero luego me di cuenta De que no La putadilla Pero bueno No pasa nada El juego Se defleta igual En inglés Que en español Aunque tampoco La historia es Ya la podéis ver De vosotros mismos Que la historia No es súper importante En este juego Aquí no te dicen Nada Mira tienes que Tal Vas para adelante Y suerte Vale Aquí creo que En este mundo No hay mucho PvP Esperemos Porque Estoy conectado En internet Y La verdad Me haría Mucha gracia Que me invadieran Me había pedido Mucho Que jugase Con ellos En PvP Pero Jugara con gente Con PvP De momento Yo quiero solamente Hacer la La historia Y también os digo Que El PvP No es que Lo vaya a tocar A muchos O sea Es una opción Que sí Que cuando He estado en internet Y tal Y está con la moneda Activada Pues no No he tenido Más remedio Que hacerlo Y también Me he ido Al mundo Pvps Que hay ahí En la parte De Ornestein Y Smough Y en la parte También De la cuenca Tenebrosa Son dos sitios Bastante buenos Pero a partir de ahí No he hecho Mucho más Yo que sé Habría echado Muchos 50 combates En total Habría echado Muchos más Así que hay gente Que le he dado Durísimo Bueno Esto Habrá gente Que Que me habrá visto Hacerlo Porque este Mundo Jamás Jamás En la vida Supe de él Hasta que Me lo dijeron Y estuve haciendo Streaming De este Mundo pintado Variamis Muy bueno Por cierto Muy muy bueno Y bueno Vamos a verlo Voy a intentar Hacer lo mismo Que hice En el anterior En el anterior En el anterior Y harto El objeto Que tengo Por aquí Vale Salto por aquí No son problemas De la cámara De la cámara Perdón De la Capturadora Sino que son problemas De frame rate Del juego Que son bastante Flojetes Bajan mucho De frame Right Y bueno Perfecto Ahí estos bichos Como los odio Esto Mira Ya está Ya me lo ha puesto Bueno No me lo ha llegado a poner No Menos mal No sé por qué Si no me lo ha puesto Estos bichos Si los matas De alguna forma Si estás muy cerca de ellos Te ponen Tóxico Eso que veis ahí Es el atributo Tóxico Que no tengo Ninguna ganas De que me lo ponga ¿Por qué? Porque Al empezar Me baja muchísimo La vida Muy rápido Y segundo No tengo plantas Suficientes Para que Estara posando De eso Así que Bueno Con lo que veo No me lo pone De primeras Mi primer objetivo Va a ser Abrir la puerta Que tengo aquí debajo Eso se ve Mi objetivo Es abrir esa puerta Para tener acceso A esa zona De ahí Que parece que hay 500 partonas Bueno Como ya hemos investigado La parte de ahí arriba Vamos a investigar La parte de aquí abajo De esta casa Y aquí lo que hay Son ratas Más que los Alvinas Otra dándome el culo La puerca Así con suerte Me da una humanidad Bueno Pues nada Aquí no hay nada Más interesante Por aquí Me llevo la rata De regalo también Vale Pues este sitio Ya está investigado Así que vamos A seguir para adelante Por aquí Uy Es que es una jodienda Ya lo veis Lo mato Y según lo mato Ya me está poniendo La porquería esa Déjame salir Lo veis Mira Ya está escupiendo El cabrón A ver si Con suerte No Este me ha dado Vale Pero aquí Cortamos eso Y eso se cae Y ya más adelante Lo cogemos Mientras se me viene La El intoxicamiento Que tengo encima De acuerdo Vamos a seguir Me voy a poner mejor A Uchigatana Por si acaso Vale Ese objeto de ahí Debería de poder saltar Y cogerlo Debería A ver Tiene que haber Por aquí Algún tipo de De sala Yo me acuerdo De eso De que tenía que haber Por ahí a la izquierda Un escalero O algo Para poder entrar Vale Está bien Aquí hay dos Dos jefes Dos jefecitos Está bien Aquí todo lo que veis Es súper lioso La verdad Porque yo también Desde aquí estoy intentando Recordar algo Pero no Una vez te caes aquí Lo único que tienes que hacer Es coger Saltar desde aquí Y meterte desde aquí Bueno Saltas aquí Y si queréis Investigo esto De aquí abajo Porque no hay nada Vamos a que ir Ratas y porquería Hay un cofre Vale Ah mira Me da la batamanta De los blanquitos Eso Puta madre No me la voy a poner Pero bueno Vale Pues Pues Desde aquí Podré llegar Al C3S Que dije Ahí está Voy a pasar de tu culo Porque total No me vas a dar Y supuestamente Estaré justo Enfrente Aquí Lo tenéis Del objeto ese Vale Con cuidado Y más porquería De esta Bien Perfecto Y vuelvo hasta aquí Vale Pues Antes de nada Voy a enfrentarme A ese bicho Tengo eso Que voy a tener Que dar la vuelta Entera Vale A ver que me acuerde Por aquí ¿Dónde era? Por aquí no Bueno Los bichos esos No vamos a salir Hasta aquí arriba Hasta la escalerita Aunque me van a dar Por saco La jarpía esa Me gusta la primera Me vas a caer Y aquí tenemos Creo que era una magia No La piedra esta Que era por si Quería abandonar O sea Cuando tú invades Puedes abandonar Con esta piedra Si no recuerdo mal Claro Más almitas Y vamos a leer La descripción De ese objeto Ya para asegurarme Claro Claro Mira ¿Lo veis? Dejar la invasión Una marca Para dejar la invasión Eso es Bueno Aquí no puedo hacer Nada más Vale Vale Antes de seguir Voy a hacer el gunshot Voy a volver a poner La espada grey Y vamos a tirar Por aquí abajo Qué más bicho De estos Y abrirá esta puerta A ver si me deja Ah no me deja Qué bien Sí creo que sí Que antes de nada Voy a tirar por aquí dentro Encontrarme con los Espartanicos Vale aquí no había nada Vale Para que veáis toda esta cantidad De moco ¿No? Que vengan por mi a saco Pues ahora mismo Lo voy a pelear contra ellos Lo siento mucho Vamos a coger Los objetos Que habíamos roto No sé si os acordáis Hacer nada Practicamente Hacer nada Lo hemos hecho Y cuando el toro Me pongo a las ciudadanas Por supuesto Los mocos me persiguen No tengo ganas De luchar con ustedes Lo siento mucho No tengo Ganas Ahora mismo Y vamos a abrir esta puerta Yeah Bitch ¿Y qué es lo que encontramos? Pues bueno El principio del mundo De puntado de Ariamis Ja ja Que esto es lo que quería hacer De principio Vale pues por lo menos Ya hemos conseguido Hacer Una gran parte De la del mundo De puntado de Ariamis Es cortito No es muy largo Pero bueno Ya por lo menos Podemos tener acceso A esta fogata Sin tener que tener Mucho riesgo Porque De dar rodeos En el mapa Así que bueno Vamos a cortar aquí Y al siguiente Matamos a un par de monstruos No es muy largo No es muy largo No es muy largo